No son tres, no somos muchos, pero somos más Tengo un corazón, un inmenso corazón, hay un corazón agradecido corazón Tengo un corazón, un inmenso corazón, hay un corazón agradecido corazón Cuando todos los guardan, cuando a mi casa, la cruz está en la sotana Y bajo la piel que orienta, su santa mano, la punta y guía con paciencia Su mano me sostenía, su mano me sustentaba, su mano me protegía Mientras el viento golpeaba Su mano me sostenía, su mano me sustentaba, su mano me protegía Mientras el viento golpeaba ¡A ver, centroamericanos, un grito de jubilón! Gracias, Cristo, porque sin ti, yo no estaría entre las carreteras del dolor Gracias, Padre, porque en tu amor, tú viniste para jubilar mi corazón ¡A ver, mexicanos, un grito de jubilón! ¡A ver, cristianos, un grito de jubilón! Mi corazón está feliz y contento, mi corazón solo quiere cantar Mi corazón grita los cuatro gritos que mi pera, Cristo la vivo a quitar Mi corazón está feliz y contento, mi corazón solo quiere cantar Mi corazón grita los cuatro gritos que mi pera, Cristo la vivo a quitar Pero por hecho, pero por seguro, aunque todavía no puedo ver la diversión, Dios está con usted Mi corazón está feliz y contento, mi corazón solo quiere cantar Mi corazón brinde los cuatro ritmos que en mis pedacitos la vida va a quitar Mi corazón está feliz y contento, mi corazón solo quiere cantar Mi corazón brinde los cuatro ritmos que en mis pedacitos la vida va a quitar Mi corazón está feliz y contento, mi corazón solo quiere cantar Mi corazón brinde los cuatro ritmos que en mis pedacitos la vida va a quitar ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alejército victorioso de Cristo Jesús decimos amor!